Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien, aquí tu panita pinceladas, vamos a hablar de esta moneda Lo primero que quiero decirte es que no forma parte de la economía del juego, no es como el platino, no es como la U, no es como la plata, no es que la vamos a farmear, no es que la vamos a conseguir por ningún medio Es una moneda que se inventó hace como dos años en Rusia cuando fue sancionada por otros países y hoy en día se está vendiendo acá en la tienda oficial, en la nueva webshop de Warrobot Se está vendiendo, que puedes hacer con ella dentro de la tienda del juego, en la aplicación del juego Ahora, si sale una oferta ejemplo de un Mender que cueste 3 o 4 dólares, también va a salir cuánto cuesta en estas DigiGemas Puedes venir acá y comprar las DigiGemas y luego comprar esa oferta en el juego ¿Y por qué se está haciendo? Hay gente que no entiende que hay países como Venezuela que también están sancionados Y ejemplo, yo tengo una cuenta de banco, pero no puedo recibir dólares de nadie, no manejo dólares, no puedo comprar en Amazon en ningún lado usando mi cuenta de mi país Venezuela Pero acá podría comprar estas DigiGemas y luego podría comprar esas ofertas dentro del juego También es una posibilidad si tú le quieres regalar unas DigiGemas a alguien, a un amigo Fíjate, yo le voy aquí a comprar, aquí puedes coger el ID de la cuenta o puedo utilizar el mío Y aquí me da otros mecanismos de pago Ejemplo, yo tengo Paypal, es lo único legal que puedo tener en Venezuela, la única cuenta legal así que puedo tener en Venezuela Entonces la tengo y podría comprar acá, sí, con Paypal, sumamente fácil Y bueno, digo siguiente, coloco mis datos, etc, etc Esto es una forma de poder conseguir como cambiar una moneda de dinero real por DigiGemas Pero no forman parte de la economía del juego Por cierto, si alguno va a comprar en esta tienda, yo le voy a dejar el link de esta tienda porque hay algunas ofertas Yo tengo un código de creador de contenido que es este, también se lo voy a dejar abajo Cuando ustedes van a hacer la compra, por acá, ustedes van a comprar algo de esto, le va a pedir acá si quieren colocar el código de algún creador A mí ya me lo pidió porque yo lo testé, obviamente, sí, yo lo testé Aquí te va a decir que si quieres colocar un código y colocas el código mío que es PINCELADASYT este Y me vas a ayudar, creo que me van a dar el 5% de esa compra, si no me equivoco, no me acuerdo bien Entonces, dejo el primer punto claro, esto no forma parte de la economía del juego Es una forma de pago que va a beneficiar a muchísima gente como Venezuela y otros países Porque muchísimos países están sancionados o bloqueados y no tenemos acceso a los dólares Ese es el primer punto bueno Acá en Reddit hicieron todo un artículo explicando más detalles y se los voy a mostrar Pero antes, vamos a ver qué dijo el juego Mira, es una nueva moneda universal que ahora va a estar disponible para todas las cuentas por encima del nivel 21 Bueno, dato sumamente importante por si le quieres mandar regalos a alguien, sí, que sea nivel 21 Para que todo esto llegue de forma positiva, sí Ojo, te estoy hablando regalos de Digimoneda, aquí dice que va a estar disponible para todas las cuentas nivel 21 Son simplemente gemas que se pueden encontrar en el banco de recursos del juego Así como en la tienda web de Wild Robot, que es la tienda que te mostré Ahora puedes comprar cualquier oferta especial con DigiGemas Digamos que está bien, sí Yo a veces veo ofertas por allí, pero a los venezolanos es muy difícil conseguir dólares Entonces uno tiene que hacer mil vueltas Para comprarlas, las DigiGemas están sumamente fáciles Solamente te logueas en esta tienda, te va a pedir tus datos de Gmail Yo coloco obviamente el Gmail que está asociado a mi cuenta Por si quiero comprar algo a mi cuenta Pero también puedes colocar otro Gmail Y utilizas el ID de la persona o la cuenta que le vas a enviar las cosas, sí Así es súper fácil Ahora, ¿qué dice acá el amigo que organizó este post que está súper bien, sí? Pues acá nos da otra visión y explica que Pixonic ya no tiene que pagarle la comisión a Google y a Apple Sí, lo que le va a permitir hacer mayores descuentos Tengo entendido, dicho por gente que está en Pixonic Que esta tienda está en una fase inicial Y que más adelante cuando ellos testeen muchísimas cosas Como todas las transacciones en los bancos Como son tantos bancos de tantos países Van a probar muchas cosas Luego van a venir mega ofertas allí Porque actualmente, te soy sincero Es más costoso estas ofertas por acá Que dentro del juego, sí O sea, dentro del juego consigues muchísimas cosas Pero ejemplo, a mí me puede servir porque puedo pagar con Paypal Y acá en Venezuela el Paypal es muy, muy barato Una vaina loca que solamente van a entender los de Argentina Que hay como 50 tipos de dólar Aquí también, sí Yo he visto que en Argentina hay dólar blue, dólar no sé qué pasa Bueno, aquí también dólar Paypal, dólar negro, dólar banco Venezuela De la dólar today, bueno un poco de vaina psicópatas Todas tienen tasas distintas de cambio Y casualmente Paypal es la más accesible, es la más barata, sí Entonces esto me puede beneficiar a mí, ejemplo, sí No a todo el mundo Entonces Pixonic se va a saltar como que esa tasa Que tienen que pagarle a, creo que es el 30% De lo que cuesta, 30% se lo queda a estas empresas Sí, Google y Apple Y esto es legal porque el juego va a seguir ofreciendo ofertas dentro de la aplicación Ok, los creadores ahora pueden obtener recompensas por sus compras Y prácticamente es lo que te acabo de decir Si tú colocas este código pinceladas.yt Cuando utilices esta webshop Creo que es el 5% Va a ser destinado para pinceladas y me puedes apoyar Si tú quieres, ¿no? Si no quieres, no hay problema Si no compras, bueno, no pasa nada Y bueno, a cada lugar obtienen flexibilidad, descuento y algunas características Sí, entonces esto no va a dañar la economía del juego Es una forma, es una alternativa Para que algunos países puedan conseguir Cómo comprar las ofertas dentro del juego Y bueno, también van a venir super, supuestamente Van a venir super ofertas acá Más a futuro, quizás dentro de 3 meses, 4 meses Van a haber unas ofertas muy buenas Y van a haber códigos promocionales de descuento Entonces, les quería hablar de esto Porque de verdad que veo que hay mucha confusión en el juego Que esto es nuevo, que no sé qué Esto lleva muchísimo tiempo Yo te voy a explicar mi caso personal Yo hace tiempo le expuse el hecho Que como venezolano se me hacía muy complicado Conseguir dólares Ya que Google no me deja asociar el Paypal Por ser de Venezuela, ¿sí? Uno puede asociar Paypal a Google Pero no me deja por ser de Venezuela Y tengo muchas otras características bloqueadas Entonces, yo estaba explicando Que como ellos no aplicaban esta moneda Que estaba en Rusia A países como Venezuela Y a otros países en la misma situación Entonces, ellos idearon esto De la tienda Y a mí en lo personal me parece genial Porque es una oportunidad yo De comprar dólar Paypal Que acá en Venezuela es más barato Y poder, si quiero, comprarme Algunas ofertas dentro del juego Y está sumamente genial esta oportunidad Ahorita todo está costoso Ojo y alerta Todo está costoso Pero yo pregunté Porque es mejor preguntar Antes de hacer un video Entonces yo pregunté Y me dijeron que más adelante Ellos están ahorita en fase de prueba Con esta web Que todo funcione Que los pagos pasen Etcétera, etcétera Más adelante inclusive Me podrían dar códigos de descuento Para que la gente use esos códigos Y van a venir ofertas Y yo dije Joder, si es así Sumamente genial Hay que esperar que esto suceda Y esto se dio Esto se dio También yo hablé de que Conchale Quizás uno le queda regalar Un Mender Yo a veces veo un Mender Y un Scorpion MK2 A casi 4 dólares Y 3,99 Entonces bueno Son 4 dólares Yo dije Conchale, sería súper genial Que esa oferta También estuviese aquí Pero al parecer No es tan fácil Poner esa oferta aquí Y lo más fácil Es que alguien Le envíe 500 Digi Yemas Que son 5 dólares Y con eso Ahora sí se pueden comprar Esas ofertas de 4 dólares Y yo dije Joder, está bien Si o no está bien Yo lo veo positivo Entonces yo le puedo mandar A un amigo 5 dólares Que son 500 Digi Yemas Y él se puede comprar Su oferta De un Scorpion Full MK2 Con Sonic MK2 Y por ahí he visto Un Mender Full Clamola Si, las dobladoras También MK2 En 4 dólares Entonces Es una alternativa De pago Mas no es una moneda Nueva Dentro del juego Si, dentro de la economía Del juego Nada de esto Va a afectar Nada En absoluto Así que bueno gente Más dudas Déjala en los comentarios Y nos vemos En un próximo episodio Pase amor Para todo el mundo Bye 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 bye